bienvenidos amigos a una transmisión más de este canal vecino político mi nombre es Cristian hoy la noticia amigos está girando en redes sociales es todo este zafarrancho que armó Denise Dresser y es que dice que fue al Senado a pronunciarse en contra de la militarización del presidente Andrés Manuel y que Morena criticaban pero que a la hora ella critica porque cambiaron de opinión y es que creó la famosa resistencia feminista antimilitarista contra la guardia nacional pues ella señala que ella ha estado detrás de esto no desde ahorita sino que lleva décadas luchando en contra de la militarización incluso desde que estaba Calderón y Peña Nieto al menos es lo que ella dice pero que es lo que me llamó la atención de esto amigos y que es lo que quiero presentarles bueno entre estos fue como les dije al Senado de la República y entre ellos agarró a Ricardo Monreal que aquí como dice Leti de la Rosa les permita leer un pronunciamiento de resistencia feminista en contra de la militarización pero para mí no fue una solicitud fue casi casi una imposición primero segundo perdónenme amigos pero sinceramente nada más vean la reacción de Ricardo Monreal porque a mi juicio no sé ustedes y discúlpenme por lo que voy a decir pero lo agarraron de pendejo esa es la realidad vean nada más cómo fue que abordaron al a Ricardo Monreal esta traidora a la patria Denise Dresser y ahorita les voy a contar por qué traidora a la patria sí pero voy a hablar al chefaleo hola buenos días nos da cinco minutos buenos días aquí con usted sí como no en la oficina los recibo aquí aquí ese es el lugar del pueblo de México con usted vengase por favor no más con respeto yo las traigo con respeto claro claro por supuesto no con mucho sí 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 dónde aquí ahí 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 el odio a ver aquí está el posicionamiento ustedes juzguenlo amigos pero la verdad se vio muy mal Ricardo Monreal que permitiera que llegara Denise Dresser y le dijera a la señora pues unos minutos para poder dar un pronunciamiento y pues aquí no aquí donde yo quiero no donde usted quiere la quería recibir en la oficina y no a la señora no le pareció y todo para qué para que esta informante de la CIA resulta que está sumamente preocupada por la militarización de nuestro país y esto fue lo que hicieron después de que agarraran de menso o de bobo a Ricardo Monreal en López Obrador que detenga su política militarista y revise la estrategia de seguridad pública una estrategia bélica continúa una guerra fallida que no puede generar un contexto de paz a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación que resuelva de manera inmediata las acciones de inconstitucionalidad controversias constitucionales y amparos pendientes en materia de militarización el país merece un órgano efectivo de control que defienda la constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos a los poderes ejecutivo legislativo y judicial que los que le den prioridad a la construcción de paz desde una perspectiva de prevención de las violencias y el delito de la y el delito con perspectiva interseccional restaurativa a nivel federal estatal y municipal una dos tres resistencia feminista bueno pues hoy si se llevaron al baile a Ricardo Monreal amigos quien además porque les dije que Denise Dresser es un informante de la CIA bueno porque pues salió Rodrigo Guillot a explicarnos quien es Denise Dresser esta que se autodenomina como la resistencia contra la militarización pero que resistencia y eso es lo que nos explica Rodrigo Guillot imagínate autodenominarte resistencia y ser conocida por vender información sobre tu país a la embajada de Estados Unidos el país más represor contra América Latina nada más vean este este video este audio que hace Rodrigo Guillot donde nos explica quien es Denise Dresser y por qué se autoyama ser la resistencia muchas gracias senador Monreal por darnos voz estamos aquí las mujeres que representamos la resistencia feminista resistencia hoy en el senado se está dando un debate muy importante acerca de los nuevos pasos que el gobierno de México propone para la estrategia de seguridad de nuestro país y en ese contexto Denise Dresser fue al senado y se autodenominó como la resistencia en contra de la militarización de este país me parece que hay que tener una cara muy dura para llamarse resistencia o preguntaría resistencia a qué porque habría que recordar que gracias a las filtraciones a los cables de Wikileaks Denise Dresser es informante de este sitio web dirigido por el periodista que hoy está encarcelado por Estados Unidos y sus aliados supimos que Denise Dresser se ha mantenido como una informante de la embajada de Estados Unidos y constantemente le da sus análisis y sus puntos de vista para que tomen decisiones respecto a cómo intervenir en nuestro país hablando de resistencia sobre Julián Assange lo único que Denise Dresser ha apuntado es que quizá no deberíamos creerle al periodista resistencia a qué Denise si eres aliada de el país de las embajadas del país que más daño han hecho a nuestros pueblos en América Latina en México y además ayudas, contribuyes con información, con análisis a que tomen decisiones sobre cómo someter a nuestras democracias no eres resistencia Denise definitivamente este es el verdadero concepto de traidor a la patria alguien que está trabajando con un gobierno extranjero el cual le vende información de tu propio país esto es lo peor que puede hacer un ciudadano en contra de su propio país Julián Assange fue el que sacó en su página donde da a conocer que Denise Dresser es un informante de la CIA y por eso es que ahorita le recordamos que por qué sería resistencia si al contrario ella está colaborando para que el país del norte busque la manera de cómo tratar de favorecerse o reprimir de alguna manera con las políticas y todo eso a nuestro propio país eso es el concepto de traidor a la patria más incluso que los legisladores que votan en contra de todas las reformas de la 4T pero no conforme con Ricardo Monreal también se fue contra Citlaly Hernández pero ella sí tuvo los pantalones bien puestos para poner en su lugar a Denise Dresser y toda su retafila de resistencia feminista antimilitarista y esto fue lo que les dijo Citlaly Hernández cuando la quisieron abordar pues así la agenda política de ustedes es muy clara la paró en seco en pleno Senado y además en sus redes sociales lo volvió a decir en el Senado hay varias organizaciones sociales y activistas preocupadas por el tema de que discutiremos en estos días de la Guardia Nacional a quienes me lo han solicitado les recibiré mañana con la señora Denise Dresser y Alessandra Rojo de la Vega no, conozco su agenda política así lo remató hoy Citlaly Hernández quien además respondió nuevamente Denise Dresser hacer política es dialogar con quien no piensa como tú para llegar a acuerdos que beneficien a todas la militarización que defiendes es patriarcal excluyente, violenta como tu actitud hacia nosotras en el Senado estás ahí para representar no para excluir pero pues como vimos en el video amigos realmente Citlaly Hernández en ningún momento se mostró violenta fue incluso ella que hasta con Ricardo Monreal al empujarlo hasta él mismo le dice en momento respétame porque yo te respeto entonces ellos son las que se mostraron agresivas y eso que son resistencia feminista y todavía remata Denise Dresser con estos ataques agresivos porque así es como realmente pues está mostrando si en efecto tengo una agenda política de décadas a favor de las mujeres la rendición de cuentas los derechos ciudadanos la justicia la igualdad y en contra de la militarización yo no he cambiado tú sí y le sube esta imagen si AMLO fuera presidente retiraría al ejército en seis meses de la calle PRI y PAN se oponen ¿en qué país viven? bueno claro esto es desde el 23 de marzo del 2012 por supuesto yo creo que que nadie en su sano juicio puede criticar una postura de hace 10 años cuando generalmente las personas cambian tan es así que hasta el propio presidente se pronunció en la mañanera anunciando que él había cambiado de postura porque claro no había medido las consecuencias de cómo le dejaron el país digo tenía sus ideas pero no pensó que fuera mucho más allá todo el caos que le dejaron y tratar de recomponerlo pues tuvo que tomar medidas extremas y eso implica que tenga que cambiar su manera de ver las cosas su manera de llevarlas de buscarles una solución y lo que creías o más bien la persona que tú creías ser en un pasado no es la misma seguramente la que es hoy ni Denise Dresser pero no lo van a entender porque lo único que buscan o lo que quieren ellos quizás evidenciar es el supuesto error de haber apoyado antes una reforma y hoy estar en contra de esa dichosa reforma bueno la resistencia feminista dice basta ya de simular paz a través del falso cuidado de las fuerzas militares suben estas imágenes no a la guardia nacional y estas marchas que han organizado en contra de esta guardia nacional donde estabas cuando militarizaron al país yo protestando marchando igual que lo hicimos con Calderón y con Peña Nieto nosotros no cambiamos de opinión ni de convicciones por la paz antes ahora y siempre y pues bueno volvemos al al mismo punto amigos yo creo que pues aquí realmente caemos y vemos que lo que dice Citlaly Hernández es es verídico o sea ellos están para trabajar en favor del pueblo no de gente que se pone la máscara de sociedad civil cuando pues miren esto es pues parte de la fotografía que se tienen que tomar en la dichosa marcha que pues además no dice que sea una marcha de cuando estuvo Peña Nieto o cuando estuvo Calderón o sea no queda evidencia de nada al final de cuentas de lo que dice Denise Dresser y eso pues al final de cuentas lo único que hay que recalcar y hay que decir es que se pueden cambiar de convicciones pero lo que no se te va a quitar es lo traidor a la patria al estar entregando información a la CIA a los Estados Unidos para que sigan queriendo manipular a los mexicanos por eso están ahorita por eso hasta el mismo presidente defiende porque están acostumbrados a esto y por eso tenemos un presidente que defiende al país que busca la soberanía y que la defiende a capa y espada sobre quien sea no importa si es tercer mundista o primer mundista va parejo y eso es lo que agrada de este presidente amigos esta es la noticia que quería mostrarles el día de hoy espero que este video haya sido de su agrado si llegaron hasta aquí por favor regálenos su poderoso like compartan el video con sus amigos los invito también a suscribirse al canal y les recuerdo activar la campanita por mi parte es todo nos vemos en una próxima transmisión es cuanto